Metrópolis es una película alemana del año 1927, ubicada en una sociedad del futuro, donde una élite poderosa disfruta de lujos y placeres mediante la explotación de una masa obrera que vive en condiciones lamentables. Son memorables muchas de sus escenas, como la creación de un ser humanoide con ayuda de descargas eléctricas o como la ciudad del futuro, donde las vías de comunicación están separadas verticalmente para evitar accidentes entre peatones, automóviles o aviones. Estas escenas inspiraron el laboratorio de Frankenstein en la versión de 1930 e incluso hasta las escenas iniciales de la serie animada Futurama en 1999. La película presenta varios conceptos tecnológicos importantes. El primero, que hay una sola gran central energética para toda la ciudad, aunque en este caso máquinas de vapor que generan electricidad. Se visualizan megaestacionamientos para automóviles personales, un centro de control con pantallas múltiples, similares a los que muchos años después se usarían para dirigir los viajes espaciales, e incluso casas automatizadas. En todos estos casos, el tiempo moderno le ha dado la razón a la película. Considerado el robot más hermoso que ha producido el cine occidental hasta la fecha, el robot femenino de Metrópolis se inspira en una aspiración milenaria de construir la imitación perfecta de una persona, con versiones que incluyen a la otómata Olimpia, imaginada en 1816 por Ernst Hoffman en El Hombre de Arena, hasta las robots bellas e indetectables de Blade Runner dirigida por Ridley Scott en 1982. En este caso, la tecnología no logra todavía producir un robot tan parecido al ser humano, pero se encamina a este fin con robots humanoides recientes como Asimo, Topio y Wakamaru, construidos todos ellos en la gran metrópolis de Tokio.